Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar, llegar lejos A las estrellas alcanzar Hazle de sueños realidad Y puedes volar Volar al Dios Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan Hay días que pasan